Hola saludos ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo tutorial donde vamos a aprender a silenciar los chats de whatsapp por siempre vamos a abrir la aplicación rápidamente como pueden ver aquí tengo un grupo y tengo una conversación normal la cual vamos a silenciar por siempre las notificaciones lo primero que vamos a hacer vamos a silenciar la conversación normal vamos a pulsar la pulsamos y le vamos a dar en silenciar aquí el tercer icono y vean que me aparece siempre silenciar por siempre me aparece ocho horas una hora quien siempre aparece un año pero ahora aparece por siempre vamos a darle ok y ya ese chat ha sido silenciado por siempre lo mismo vamos a proceder con los grupos que también lo podemos hacer y vamos a seleccionar vean que este es un grupo que acabé de crear ahorita para hacer la demostración vamos a devolvernos y vamos a presionar el grupo y vamos a darle en silenciar y ahí está aparece silenciar por siempre esta es una opción que aparece en la beta de whatsapp ya pronto va a estar liberada para todo el público yo como soy verificador de whatsapp puedo ver esta esta opción la cual aún no está disponible todavía para para el público en general pero así es como se silencian los chats para siempre en whatsapp y y y y y y y y Gracias.